Si hay rumba, no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuál es el plan? Que yo me activo Dime que lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz, bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa Yo a ti tú lo he visto muchas veces Por más que decimule, ya lo sé Se te nota que quieres de mi boca Cuidado que si te toca, no va a querer parar Se te nota que estás pasado de topa Cuidado que te equivocas, no te dejo probar Lo que tú me digas no vi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el pato vi De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vacío de moluca Y mándame el fin de tu corazón Que yo lo busco Y se se le nota Mamá, mamá, sota Como el humo de esa muchachota Tenea que se empalaga Sacuda que son pelota Y es que yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Sé que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera especial Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa Yo te y tú lo he visto muchas veces Por más que decirme Ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuidao que si te toca No va a querer pegar Ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera especial Ay, ay, ay No beat music Yeah Lelepons Y tú Mechichi Y Guaynavichi Thanks to the Tonight Show Thank you, Jimmy Fallon, we love you